5 10, 10, 50 minutos, 10, 50 minutos Por razones de tiempo Julio, no puedo leer la lista de todos los compañeros pero les dije que vinieran mañana Helen a las 9 de la mañana a los distintos compañeros miembros del comité directivo del comité municipal, del comité del distrito nacional que desmienten lo que acaba de decir el compañero Alfredo Pacheco de que ellos han renunciado en pleno y entonces ellos van a venir personalmente mañana a las 9 para explicar su posición Bueno señores, aquí hay dos asociaciones muy importantes muy importantes con actividades para que sean actividades que reciban el apoyo de la gente está Mirna Brugal, la presidenta de la Asociación Producación de Sordos que viene a hablarnos de la caminata con los sordos y está Araber Félix Santana de la Asociación Dominicana de Rehabilitación que tiene un sorteo Según las últimas encuestas Julio, en el país hay cerca de 100 mil personas sordas ¿Cuántos de nosotros, de los 10 millones que hay acá, conocen el lenguaje de señas? Yo no lo sé, pero es una necesidad para poder comunicarnos con ellos La única palabrita que yo sé es bajando el mayor y el anular levantando el pulgar, el índice y el meñique se mueve así y eso quiere decir te quiero, es la única palabra que sé en lengua de señas Así, así te quiero Así, así te quiero y los queremos a todos también con este gesto Gracias por permitirme estar aquí en este animado programa Vamos a hablar de algo que quisiéramos que fuera refrescante aunque en la caminata va a ser mucho calor porque es lo que es apropiado para esta época del año La caminata es el sábado El sábado a las 4 de la tarde sábado 20 a las 4 de la tarde en el Mirador Sur Es totalmente gratuito diferente a otras caminatas ¿Por qué? Porque los sordos quieren darse a conocer Los sordos han estado realmente relegados mucha... La ciudadanía en general no conoce que hay tantas escuelas para sordos y tantas iglesias también que ayudan a educar el sordo En el caso de la Escuela Nacional para Sordos en particular nosotros somos 11 escuelas una aquí en la capital con 457 estudiantes graduamos bachilleres tenemos egresados de becas desde los Estados Unidos lo cual habla por sí solo de que la institución vale para que se le apoye Los sordos quieren darse a conocer para que la ciudadanía siempre apoye cada vez que oiga una causa para ellos Entonces vamos a precisar lo de la caminata La caminata es el sábado 20 en el Mirador Sur a partir de las 4 de la tarde totalmente gratuita Yo espero tener un gran apoyo y eso va a ser algo que va a beneficiar el alma Gracias Bueno pues gracias a usted entonces vamos ahora con la información del sorteo de verano de la Estación Dominicana de Rehabilitación Arabel Félix Santana Pues el tradicional sorteo pues tenemos más de 40 años realizando Entonces eso quiere decir que por tan solo 500 pesos el boleto las personas pueden llevarse pues una de las dos chipetas del año que tenemos el primer premio es una Ford Explorer 2015 el segundo premio es una Kia Sorrento 2015 un tercer premio de una televisión LED de 32 pulgadas el cuarto un iPad y el quinto un iPad ¿A cómo son los boletos y dónde están disponibles? 500 pesos Tenemos una lista de tiendas, heladerías farmacias y en todas nuestras redes de atención de rehabilitación y que pueden consultar en nuestras redes sociales arroba ADR Nacional tanto en Facebook como en Instagram y Twitter ¿Para cuándo es la rifa? ¿Para cuándo es? Este jueves 18 de junio O sea ahora Sí Pero todavía hay chance de adquirir boletas ¿Verdad? Exactamente ¿Y dónde de nuevo se pueden adquirir? Pueden consultar los puntos de ventas en nuestras redes sociales arroba ADR Nacional en Facebook en Twitter y en Instagram Bueno por aquí está el joven que recién hace unos días fue entregado a la Policía Nacional por parte del Sol de la Mañana el señor Carlos Cordero Entonces Carlos Cordero es el abogado de Stanley Bonilla Stanley Bonilla fue el joven que fue entregado a la policía porque tenía temores temores de que le ocurriera algo se le perseguía según él por hechos que no que no ha cometido y ha venido a informar lo que ocurrió después que se que se entregó a la policía ¿Qué fue lo que pasó? A ver explícanos Ellos me estaban hablando del mismo caso ese que yo pero ellos y el Ministerio Público yo me imagino también ¿Había un fiscal presente o algún abogado tuyo cuando te estaban interrogando? No ¿Cómo te interrogaron y dónde? ¿Cómo te interrogaron y dónde? Ellos después que tú saliste de aquí ¿Qué pasó? Te fuiste con el coronel ¿Qué pasó? Me fui en verdad ellos me pusieron a meterlos presos después que me sacaron para otros cuartos y yo estaba preguntando para el abogado para la familia y me dijeron no tú vayas para esta celda entonces ahí me metían por un cuarto y ahí me metían una funda negra en la cabeza y me dame el golpe ahora que te pusieron una funda negra en la cabeza después que saliste de aquí de la emisora ¿Pero en qué destacamento fue eso? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde llevaron? En el Palacio de la Policía En el Palacio de la Policía Pero ellos regaron la especie aquí déjame decirte que tú tú estabas acusado ¿Cómo lo ves? Después de la muerte de un oficial de un oficial en San Juan Permíteme un minuto No, pero ¿De qué termine su relato? No, no, pero con barbaridad ¿De qué termine su relato? Te llevaron al Palacio Te pusieron una funda en la cabeza Sí, te ponen el micrófono Te ponen el micrófono Me puse en periódico aquí en la mano ¿Periódico en la mano? Sí Me puse en el poste entonces para atrás y me la apretaron Es por encima de los periódicos Para que no se le vea la marca Entonces me jincaron en Cruz y ahí me hacían preguntas Entonces yo le decía que yo no sabía de nada de eso y cada pregunta era trompa y trompones para la cara Oye, pero ¿Qué especialista en investigación? No tiene marca de nada de los golpes ¿Cuándo fue que te hicieron eso? Eso fue Yo creo que fue el martes ya cuando me sacaron El mismo día ¿Qué opiniste? ¿De qué opiniste? ¿De qué opiniste? Eso fue el viernes Ah, no, fue el martes José Eso fue El martes 11 Ah, pues fue antes de venir aquí No, no, no Eso fue el miércoles Estábamos en el hogar de Faxi Fue el martes El miércoles Sí El miércoles Pero a ti no te pasó nada con los golpes No Tú no tienes como prueba de golpes Por lo menos no te veo Pero eso fue el miércoles Ellos saben cómo hace su vaina Está bien Y qué más Te pusieron a fondo en la cabeza y qué más La funda Me hacían preguntas y yo me daba para que yo no vea quién era porque con una funda Me daban galletas ¿Qué tiempo duró? ¿Tú recuerdas más o menos o no? Duró mucho Eso fue como como 15 o 20 minutos Bueno, vamos a ver qué nos dice el abogado porque tenemos poco tiempo Sí, muchas gracias ¿Qué es lo que ha pasado? Mira Estás extraño Nosotros entregamos a Stalin aquí el martes a las 11 de la mañana justamente cuando se estaba finalizando el programa Al otro día ya a las 4 y 30 de la tarde es cuando lo llevan a prófugos de los guaricanos Ese tiempo él estuvo en el palacio de la policía donde fue que le dieron los golpes por el interrogatorio irregular que le hicieron Al siguiente día ya ha vencido el plazo de las 48 horas A las 12 y 38 es que lo presentan al fiscal El plazo es totalmente vencido El fiscal se ve en la adyuntiva de que qué hace él porque ni siquiera tiene tiempo a presentarlo a un juez Lo que dice yo te lo voy a entregar aquí está la certificación yo te lo voy a entregar una orden de salida provisional y justifica el por qué me lo entrega y dice él bueno yo tengo dos opciones o llevarte para que el juez te lo dé o dártelo ahora y llegamos al acuerdo de que Stalin iba a firmar cada 20 días ¿Por qué estamos aquí otra vez? ¿Por qué? Porque nosotros venimos porque su vida corre peligro y su madre y su familia estaba siendo maltratada que tuvo que mudarse a los guaricanos entonces a él lo trasladan a los guaricanos a la provincia de Santo Domingo porque le imputaban otros hechos su vida corre en peligro por el oficial aquel que ellos mencionaron en la entrevista anterior entonces seguimos en la misma en la que él tiene que estar escondido en Mariño o algo así ¿verdad? Ese es el jefe del destacamento ya en le dicen comedor económico en Cristo Rey ¿Por qué? Porque lo está persiguiendo por los hechos que se le hicieron Lamentablemente el tiempo se terminó señores ya estamos en el horario de vehículo de radio nosotros queremos que sea hoy un fiscal la procuraduría quien reciba a este joven porque lo entregamos por los hechos que se le imputan acá que no sea la policía porque no queremos que va a ocurrir lo mismo ¿Eso es en la provincia o eso es aquí? Aquí en el distrito me dicen que además de poner la funda la funda porque no tenía hace que lo asfixiaba o sea un olor a detergente terrible ¡Muchas gracias! ¡Cámos fuera!